Llega la tarde y nosotros continuamos entregándoles la información meteorológica más relevante de las diferentes regiones. En la franja norte del país, los pronósticos anuncian lluvias fuertes en el norte y sur de Sucre, así como en el Golfo de Urabá, Córdoba, Magdalena, Cesar y Bolívar. Nubosidad entre parcial y ligera se anticipa en el archipiélago de San Andrés y Providencia, donde además espera tiempo mayormente seco. Las lluvias se extenderán sobre todo el Pacífico. Las más intensas se podrían registrar en Nariño, Chocó, Cauca y el centro y sur de Valle del Cauca. Precipitaciones importantes podrían experimentarse en Antioquia, Eje Cafetero, Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima. En la Orinoquía, las lluvias se prevén en sectores de Bichada, Occidente de Meta y en algunas zonas de Casanare y de Arauca. La Amazonía estaría bajo la influencia de las lluvias, particularmente en Caquetá, Baupés, Sur y Occidente de Guainía, Guaviare y Amazonas. Las condiciones nubladas persistirían en la capital, lo que podría activar lluvias en amplios sectores. Las más intensas se esperan en el norte y oriente. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Turbo, Antioquia, por las inundaciones causadas por el desbordamiento del río Grande. Atención a las probables crecientes súbitas en el río Mulatus y a los afluentes que desembocan en el mar Caribe y el Golfo de Urabá. Persiste la alerta roja en el departamento de Casanare por probabilidad de incendios en la cobertura vegetal. En el Pacífico, Los Andes y en el departamento de Meta se emite alerta roja por probables deslizamientos de tierra. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el Golfo de Urabá, el occidente del Caribe y el centro y norte del Pacífico. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención.